En esta oportunidad vamos a explicar un tema que se encuentra en la página 109 del libro de Smate de séptimo grado que tiene que ver con aplicaciones en situaciones de distancia, velocidad y tiempo. Para poder explicar este tema chicos vamos a desarrollar lo que es el numeral 2 del lapicito que ustedes tienen en su libro que dice de la siguiente manera. Entre dos cantones A y B hay un solo camino de 900 metros. Bueno pues vienen ustedes, hagamos de caso que aquí tenemos el único camino. Aquí tenemos lo que es el cantón A y el cantón B. Y dice que la distancia que hay es de 900 metros. En ese camino. Ahora bien. Dice de que Antonio sale del cantón A hacia el B. O sea que aquí voy a ubicar yo a Antonio. Y él va a salir desde el cantón A hacia el cantón B. Dice que sale con una velocidad de 60 metros por minuto. Y Carlos sale del cantón A hacia el cantón B hacia el A. O sea que Carlos lo voy a ubicar por aquí. Y él sale desde el cantón B hacia el cantón B hacia el cantón B hacia el cantón B hacia el cantón B. Y él sale desde el cantón B hacia el cantón B hacia el cantón B. Con una velocidad de cuánto chicos? De... Leamos... Vamos a ver. 40 metros por minuto ahora teniendo ya eso dice si han salido al mismo tiempo o sea que si tanto Carlos como Antonio salieron al mismo tiempo en cuántos minutos se van a encontrar los dos en el camino, a eso se refiere bueno chicos, lo primero que vamos a hacer no perdamos de vista que hay una formulita por ahí que dice de que distancia es igual a velocidad por tiempo ahora bien como nos pueden ver a través de esa fórmula nosotros podemos ocupar lo que es mejor dicho, podemos plantear ya lo que es la ecuación planteémosla pues de cuánta es la distancia, de que hay 900 metros, aquí lo tenemos 900 metros igual esta fórmula lo voy a aplicar en los dos ¿estamos claros? ¿cómo así profe? bueno, venimos nosotros y decimos velocidad por tiempo ¿cuál es la velocidad de Antonio? es de 60 metros por minuto por el tiempo por T más, ahora vamos a plantear esto mismo, ¿con quién? con el de Carlos ¿quién es Carlos? la velocidad es de 40 metro por minuto por tiempo ahora teniendo ya la velocidad por tiempo de los dos igualado a la distancia que es de 900 ¿qué vamos a hacer chicos? bueno, pues aquí podemos nosotros bajamos el 900 metros ahora se puede sumar porque son términos semejantes ¿verdad? tienen la misma letra la misma variable T por lo tanto aunque los números son diferentes no importa pero se pueden operar ¿cuánto es 60 más 40? eso le va a dar 100 ¿100 qué? 100 metros por minuto por tiempo ahí lo tenemos ahora esta expresión está multiplicando al tiempo va a pasar a dividir y así es como vamos a calcular nosotros el tiempo como nos dice ahí quiero ver en cuántos minutos se encuentran ahí nos vamos a fijar 900 metros entre 100 metros por minuto y eso es igual al tiempo ¿qué sucede ahí chicos? simplificamos los metros y me va a quedar entonces el tiempo veamos ¿cuánto es 900 entre 100? eso le va a dar 9 ¿qué? minutos ¿qué significa entonces? si nos decía el problema en cuántos minutos se encuentran la respuesta va a ser se encuentran a los 9 minutos se encuentran a los 9 minutos bueno si te gustó el video dale like compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios se bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao si te gustó si te gustó no lo sé Gracias.